Como digo siempre, vivimos en una cultura de videoclips. Yo me acuerdo que cuando estudiaba comunicación social un profesor me dijo la vida se va a parecer a un videoclip. Y es cierto, uno está constantemente como con el touch, ¿no? Como el smartphone, pasando, tocando aplicaciones, es así, se vive a un ritmo alocado, a tal punto que un muchacho, un tal Rubius o algo así español, es furor entre las teenagers, ¿eh? ¿Qué sería eso? ¿Un flogger? Yo me quedé en la época de los emo, youtubers, ah bueno, los youtubers, que parece que no sé cuántos seguidores tiene, ¿eh? Bueno, qué sé yo, yo me conformo con una comunidad tranquila aquí de amigos que nos escuchan a través de Radio La Plata. Lo cierto que todo eso, casi a mis 40 años, y quizás porque esté un poco más reflexivo, es como que yo soy un gran nostálgico y no me da vergüenza decirlo. Digo, antes la familia era todo, ¿no? Los abuelos, los tíos, los padres, los hijos. Todos nos reuníamos en cada fiesta, en cada evento. Quizás no eran todos los días, pero había una cierta frecuencia. Bueno, hoy parece que ya cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta, cuesta. Cada uno se va aislando un poco más, los tiempos van cambiando, y esa gran mesa familiar se va transformando en visitas esporádicas, ¿eh? Cada cumpleaños, hoy con el WhatsApp, es como que, bueno, estás en WhatsApp, estás en contacto, es casi como que te ves, ¿no? ¿Cuántas relaciones nuevas que inician por ahí se dan más por WhatsApp que por teléfono? Yo me acuerdo cuando alguien tenía que llamar a una chica por primera vez, ¿cómo latía ese corazón, eh? Y si te atendía el padre, ni te cuento. Bueno, hoy todo por WhatsApp, todas estas redes sociales, bueno, y es como que la familia está un poco así dejada de lado, ¿no? Y qué importante, yo lo hablaba hace un rato, el apoyo familiar es muy importante. Y por suerte, Gustavo Bedrocián, un prestigiosísimo psicólogo, perdón, doctor en psicología, plantea en su libro Inteligencia Familiar una especie de redescubrir a la familia, una guía para influir positivamente en la familia y con la posibilidad de sanar esos lazos, que a veces por pequeñas cosas uno se va alejando de la familia. Y lo tenemos en línea, que va a charlar un rato con nosotros. Gustavo, buen día. Guillermo te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Guillermo. Muy bien, aquí desde la ciudad de Tandil, donde vivimos con la familia justamente hace cuatro años. Así que, bueno, un gusto compartir esta mañana con vos y con toda la gente que te sigue. Bueno, no, por favor, un gusto para mí poder conocerte. Yo, en realidad te conocí, como te conté, porque estaba leyendo el libro de Ali Paduch, que te nombra, combustible emocional, y la verdad que me pareció importante. Y porque además a mí, en este espacio de desayuno con vinilo, yo siempre me gusta estar más tranquilos y tratar de tomarnos un minuto de repensar y ver cómo podemos sacarnos ese piloto automático. Gustavo, ¿qué es esto de la inteligencia familiar? Este último libro que has escrito y que ha tenido tanto éxito. Bueno, Inteligencia Familiar sí es el quinto libro que he publicado. Este es a través de ediciones Urano. Sí. Y el concepto de inteligencia familiar creo que lo podemos entender primero a partir de tener una idea muy sencilla del concepto de inteligencia. Ajá. Inteligencia, básicamente, ¿qué sería? Habilidad para resolver problemas. Ajá. No cuánto conocimiento tenemos sobre algo, cuánto podemos teorizar, sino qué habilidad tengo para resolver problemas. Ahora, bajemos esto a lo que sería inteligencia familiar. Ajá. Si seguimos esa línea lógica, sería la habilidad para resolver problemas familiares. Sí. Y agregaría dos cuestiones más. A ver. También, la capacidad para evitar meternos en problemas innecesarios. Ajá. Viste que hay gente y hay familias que tienen ese, yo diría, ese maldito arte de convertir todo en un problema. ¿Pero es la familia o es la persona, Gustavo? Es la persona, pero sí es cierto que hay determinadas configuraciones familiares o estructuras familiares donde ya se ha generado como un patrón de funcionamiento donde el conflicto y el conflicto mal entendido, la tensión o la pelea, es el pandiario, ¿no? Ajá. Comunicación absolutamente disfuncional. Sí, por supuesto, que siempre parte todo de un individuo. Sí. Y también eso es la buena noticia porque uno puede estar en la familia más conflictiva y a partir de la decisión de ser distinto uno puede desarrollar inteligencia familiar, ¿no? Ajá. Y la tercera característica de la inteligencia familiar, dijimos, la primera es la habilidad para resolver problemas familiares, la segunda la capacidad para evitar conflictos innecesarios y la tercera es la flexibilidad. Opa, sí. La capacidad de adaptarse al cambio porque la verdad que si hay algo que es permanente y una constante a lo largo de la vida es el cambio. Ajá. Y bueno, ahí se ve la flexibilidad o la rigidez de los individuos o de las familias para adaptarse a los nuevos escenarios. Así que básicamente eso sería como una primera presentación de lo que es inteligencia familiar. Ahora, Gustavo, vos decís capacidad para adaptarse al cambio, ¿no? Cuando hay un inconveniente familiar. Y yo te digo, ¿y si eso tiene que ver con el ego o con el carácter de cada uno? Que a veces, viste, cuesta decir, bueno, me incluyo, ¿eh? Porque a veces uno dice, yo tengo la última palabra y a lo mejor está equivocado. Y eso hace que sea un poco más inflexible, ¿o no? Tal cual, tal cual. Dicen que la gente que es más conservadora es más posesiva y más territorial. ¿Por qué? Suponete que yo estoy casado, en mi realidad familiar, hace 22 años, tenemos dos hijos, Rodrigo que tiene ya 18 y Agustina que tiene 12. Mis hijos, o nuestros hijos, evidentemente a lo largo de su vida van a tomar decisiones que tendrán coincidencias y tendrán puntos de ruptura con respecto a determinadas, no solo, a ver, valores que le puedan haber transmitido, sino a veces cuestiones de forma. Y viste esta cosa de, a veces, el papá de decir, no, no, pero mirá, yo lo hice así y las cosas son así. Y el entender que de repente hay otra forma creativa que puede encontrar un hijo para despegar su vida, su vocación, modelos comunicacionales, o lo que fuera, el poder aceptar eso, no solo aceptar la individualidad del otro, sino aceptar que hay otras formas y que hasta mi hijo puede tener una idea superadora a la que yo tuve. Y eso no es sencillo. O cuando, yo a mí me gusta hacer deporte, aceptar que si hoy me planto en una cancha de fútbol, mi hijo va a correr más y mejor que yo, es aceptar la naturalidad de la vida, o en el marco de la relación de pareja. ¿Por qué no entender que mi pareja, en determinados temas, puede tener una idea más creativa o más práctica de la que yo tengo, no? Yo creo que es porque somos un poco individualistas y cuesta asumir quizás una equivocación o un cambio de opinión, ¿eh? Sí. ¿Y cómo trabajamos eso, Gustavo? Te vamos a ver. No, no. A ver, creo, si me dedico a esto, yo hace 24 años que ejerzo las profesiones, porque creo que la psicoterapia brinda muchas herramientas, pero tampoco soy de los que creen que la psicología es la única solución a los males del mundo. Creo que brinda un aporte, y un aporte positivo, pero creo que, a ver, a veces tiene que ver con determinados paradigmas que uno tiene que erradicar, ¿no? Ejemplo. A ver. Paradigma o frase muy utilizada. El que pega primero, pega dos veces, ¿no? Es verdad. Y depende, te digo yo. Para determinadas situaciones, el hecho de, no sé, tener iniciativa, ser proactivo en la vida, está perfecto. Pero viste esa gente que vos la saludás y parece que ya tiene que tener una actitud agresiva o un chiste, yo te diría hasta medio violento como modo de decir, mirá, primero te someto y después vemos si podemos construir una relación. Y generamos un marco defensivo donde el otro, en vez de ser alguien de quien puedo aprender, alguien con quien puedo construir acuerdos, es alguien que me puede lastimar, es alguien que me puede llegar a superar. Entonces, en vez de tener una mentalidad de abundancia, donde puedo suponer que hay ideas que todos pueden aportar, hay posibilidad de crecimiento para todos, tengo una mentalidad como que si la vida fuera, imagínate una... No sé si te gustan las pizzas, me gustan mucho las pizzas. Pero hubiera solamente una porción de pizza, y ahí estamos todos, ¿no? Y vos sos un enemigo porque me podés llegar a sacar aquello que me va a dar a mí la subsistencia, me va a sacar esa porción de pizza, ¿no? Ahora, cuando podemos plantearnos desde un lugar de abundancia, hay creatividad en todos, hay inteligencia en todos, hay espacio para todos. Yo en el libro hablo también de un principio de salud familiar, es el principio de la generación de crecimiento, ¿no? Esas familias donde el crecimiento del otro no es una amenaza. ¿Por qué? Porque yo también estoy en un proceso de crecimiento. Totalmente. Pero viste que lamentablemente en algunas realidades de determinadas parejas, hay uno que se ha quedado en el tiempo y no ha crecido, y el crecimiento del otro es totalmente desestructurante, desestabilizador, y pareciera que hay que boicotearlo. Es verdad, pareciera que hubiese que boicotearlo. Ahora, ¿y qué pasa si esa persona no quiere avanzar, digamos? ¿Es bueno que la pareja lo arrastre al avance, o lo dejamos en su tiempo y que en algún momento, como se dice hoy, le caerá la ficha y avanzará? Y es muy buena esa pregunta, Guillermo, porque a veces sucede, no sé, suponete que a vos, a mí, a cualquier persona, de repente, no sé, determinada idea, determinado proceso de crecimiento personal o hasta espiritual, no llega, ¿no? Y nos entusiasmamos tanto con eso que, bueno, ahora parece que todo el mundo, toda nuestra familia, bueno, si seguimos en el marco de la pareja, mi pareja, ya, ahora, en este mismo momento, tiene que hacer este cambio que quizá a mí me llevó cinco o diez años procesarlo, ¿no? Entonces, yo ahí en el libro hablo de la diferencia entre lo que diría la presión y el empujoncito, ¿no? Ah, qué interesante. ¿Cómo sería eso? Porque es verdad, la presión es importante, ¿eh? Claro, porque la presión sería, para mí, como violentar el proceso del otro, ¿no? Querer llevarlo por la fuerza, como vos decías antes, ¿no? Sí. Dejar de lado cualquier proceso natural y casi, este, manipular al otro a que tiene que cambiar, este, ya, ahora, ¿no? Uh-huh. Y esto del empujoncito sería una... Partimos de un lugar de respeto del otro, de entender en qué escalón está el otro, de alentarlo a que esa persona pueda crecer, este... Y entender que también ese crecimiento se tiene que dar en el marco del formato que el otro tiene, ¿no? Uh-huh. Porque hay cuestiones que son de fondo y cuestiones que son de forma, ¿no? Uh-huh. Somos muy proclives a comprar fórmulas, ¿no? Y si, bueno, a mí me sirvió esto. Yo salgo, no sé, la persona que nunca hizo actividad física y de repente, este, sale a correr y la vida le ha cambiado, la cabeza le cambió. Mirá, yo corro hace bastante y te digo que, no sé, o estoy corriendo mal o corro menos, pero no es que tampoco me cambia tanto la cabeza, como dicen, ¿viste? Yo estoy esperando el famoso cambio que correr te soluciona toda la vida. Pero bueno, no sé. Me parece que tengo que aumentar los kilómetros. Es cierto que la actividad física es muy sana, a mí me despabila, ¿viste? Yo voy a correr para desenchufarme y a veces cuando estoy un poco así enojado corro un poquito de más y me relaja bastante. Pero ese click que dicen que hace, no sé, todavía no me llegó, ¿eh? Todavía, todavía no te llegó. Bueno, quizá en algunas personas los efectos sean más significativos, pero vos sabés que hay estudios hechos sobre, no sé, problemas que tienen, personas que tienen problemas con su estado de ánimo, ¿no? Desde depresión o algún trastorno del estado de ánimo. Ajá. Entonces, comparaban una persona que, un grupo de personas que hacían una psicoterapia. Ajá. Simplemente eso. Y después, el segundo grupo de personas hacían un tipo de psicoterapia del mismo estilo, pero además alguna actividad aeróbica. Ajá. De repente puede ser trotar, correr, o simplemente caminar tres o cuatro veces por semana. Ajá. El segundo grupo, el que tenía la actividad física, su nivel de recuperación fue mucho más alto y mucho más, este, sostenido. Ajá. Esto que vos decías que, bueno, no llegó el gran cambio, pero que a veces sí sirve para despejar un poco la cabeza, yo lo he experimentado también. No, pero es así, no cabe duda que además el cuerpo lo siente y es muy necesario. Estamos charlando con Gustavo Bedrosian, que muy gentilmente esta mañana aquí en Radio La Plata, en el 90.9, está charlando con nosotros. Él es doctor en psicología, director de psicorecursos, psicorecursos, perdón, docente universitario. Es autor de cinco libros. Su último libro es Inteligencia Familiar, del cual estamos charlando un rato. Gustavo, la gente, ¿cómo se puede contactar con vos? ¿Cómo puede saber de tus libros? Bueno, se puede entrar a la página nuestra, que es psicorecursos.com.ar, psicorecursos.com.p. Sí. Ahí van a encontrar, están ahí también los teléfonos, si alguien se quiere contactar. Ahí existe en el sitio la posibilidad de suscribirse a un newsletter, una reflexión que todos los días lunes se envía en forma gratuita, donde ahí se llama Lunes Otra Vez. Sí, lo he leído y es muy interesante. Vos sabés que eso arrancó en el 2001, uno de los tantos años complicados para nuestro vecino país, y me propuse enviarle a un grupo de amigos una reflexión de aliento, y especialmente el día lunes, que a veces es un día un poco más complicado para arrancar. Sí, es verdad. Y bueno, hubo un lindo rebote, alguno me pidió permiso para enviárselo eso a algún amigo, algún compañero de trabajo, y aquí estamos, el año 2015, y todavía sigo escribiendo, y esas reflexiones han dado origen a los libros. También te pueden buscar en Facebook, ¿no es cierto?, y en Twitter. En Facebook, claro, es este, pues existe otro psicorecursos, pero en el caso nuestro es psico, espacio, recursos, esto es en Facebook. Claro. Y después en Twitter, donde a veces ponemos alguna actividad, o algún pensamiento, es arroba, Gus Bedrosian, con B larga y doblez. Gustavo, como para ir cerrando esta gran charla, y te agradezco tu tiempo, porque sé que los sábados, a veces uno también, lo utiliza para hacer cosas de familia, y vos gentilmente has estado hablando casi más de 15 minutos, podríamos decir que hay que volver a abrazar, a sentir a nuestra familia, a saludarnos, y a pedir perdón. Vos sabés que yo no vivo en un edificio, nadie se saluda, yo cuando entro, nadie me saluda, nadie me espera en el ascensor, digamos, volvamos un poco a las bases, ¿no? Tal cual. Tener paciencia y saber escuchar. Sí, mirá, me parece que uno no se puede poner un rol mesiánico de pensar que va a cambiar a todo el mundo, pero creo que tenemos la posibilidad cada día de generar una influencia positiva en otros, ¿no? Entonces, bueno, un abrazo, un abrazo a veces vale más que mil palabras, ¿no? Un mensaje de texto alentador, la capacidad de perdonar, ¿no? Y tantas cosas que podemos hacer en la vida personal, laboral, familiar, lo que vos haces a través de tu programa de radio, yo creo que los ejemplos arrastran. Todo lo que podamos decir, suma, ¿no? Porque compartir conceptos es buenísimo, pero Guillermo siempre vale la pena porque aunque parezca que nadie nos está mirando, siempre hay alguien que nos está mirando. Eso es verdad. Bueno, eso yo me planteaba cuando hoy venía al programa, hoy arrancamos la cuarta temporada, Gustavo, y decía, qué bueno es levantarme y decir, por lo menos alguien hay del otro lado que, con la música, con lo que hablemos, con nuestras risas, nuestros chistes, con nuestras charlas, algo vamos a generar. Y eso es lo importante, ¿no es cierto? Saber que uno tiene esa pequeña misión de decir, bueno, por lo menos de acompañamiento, de que nos escuchen. Y me parece que por ahí también va la cosa, ¿no es cierto? Bueno, vos mencionabas a Ari Paluch, un colega tuyo. Sí, gracias por lo de colega, pero sí, es un grosso. Bueno, sí, sí, bueno, y él en el combustible espiritual, en este libro él contaba de un clic, un cambio que hizo, dice, él le decía, yo vivía obsesionado por cuánta gente nos estaba escuchando, y esto tenía que ver con mi ego. Claro. Y de repente pude entender que tenía que cambiar el enfoque, que mi desafío era que cada segundo, cada minuto que yo estoy ahí en la radio, tengo la posibilidad de dejarle algo a otras personas, ¿no? Y la verdad que termina siendo bueno para el otro, pero por sobre todo las cosas termina siendo bueno para uno, ¿no? Cuando uno, está bien, uno siempre tiene la expectativa del reconocimiento, de la valoración, eso no está mal, y es natural, pero cuando uno puede correrse de eso como una necesidad primaria, y puede entender que cada día, todos, cada persona que nos está escuchando en este momento tiene que entender esto, que cada uno en lo suyo, hoy y sábado tiene la posibilidad de dejar una pincelada de amor, una influencia positiva sobre otras personas. Cuando nos levantamos así, el día es distinto. Totalmente, totalmente, por lo menos que sea el sábado, ¿no es cierto?, y el fin de semana que es cuando uno está más distendido. Sí, sí, que cada día creo que en nuestro lugar de trabajo tenemos, o en nuestra familia, o cuando entramos a un almacén o donde fuera, tenemos la posibilidad, aunque sea con un buen día y una sonrisa, de influir en otras personas. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, estaremos en contacto y te seguiremos, te vamos a seguir en Facebook, en Twitter y también en tu página web. Gracias por tu tiempo, Gustavo. Gracias a vos y adelante con todo lo que están haciendo. Gracias. Era Gustavo Bedrosian, charlando desde mi balcón para todos ustedes, aquí a través del 90.9.